Buenas tardes. Comparezco para informar sobre las nuevas medidas que la Junta de Andalucía ha adoptado ante la situación actual causada por el coronavirus. Y una vez que hemos conocido las recomendaciones que ha hecho hoy, precisamente, el Gobierno de la Nación. En ese sentido, quiero recalcar que el principal objetivo del Gobierno de Andalucía es proteger a la población en materia de salud pública y con especial atención a nuestra población en riesgo, principalmente nuestros mayores y los magníficos profesionales de nuestro sistema sanitario. Bajo esta premisa, desde el primer momento, la Junta de Andalucía ha actuado de forma coordinada y leal con el Gobierno de España. La Consejería de Salud y Familia está siguiendo los protocolos y las medidas que marca el Ministerio de Sanidad, que es la autoridad competente en la materia. Así, el pasado 27 de enero, un mes antes de que se detectara el primer caso en Andalucía, la Consejería de Salud y Familia ya constituyó el grupo asesor de seguimiento del coronavirus. En el día de ayer, dimos un paso importante y lo dimos en el seno del Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales de Andalucía, convocado precisamente para analizar la evolución de la alerta sanitaria motivada por el coronavirus. Dicho comité acordó un decálogo, un decálogo de medidas dirigida a frenar la transmisión de la enfermedad, que era reforzar los centros sanitarios con el personal necesario para garantizar la asistencia sanitaria, activar el teléfono 900 400 061 para consultas sobre coronavirus, cerrar los 168 centros de participación activa, los antiguos hogares de pensionistas de la Junta de Andalucía y sugerir a los ayuntamientos el cierre de los 485 centros municipales y a las entidades privadas de los 90 centros que existen en nuestra tierra. En este punto celebramos que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, atendiendo a nuestra petición, ha dictado a estos centros a echar el cierre para evitar posibles contagios. Igualmente, se han implantado medidas especiales de limpieza e higiene en autobuses, en metros y tranvías de titularidad autonómica. Entre otras medidas desde el primer momento le prometimos a los andaluces que íbamos a actuar de forma coordinada con el Gobierno de España y siempre desde la lealtad institucional. Y es así como estamos abordando este asunto que requiere de la unidad de acción de todos nosotros y de todas las comunidades autónomas. Así que en las próximas horas y en los próximos días valoraremos y estudiaremos estas medidas para abordarlas de una forma más pormenorizada. Vamos a superar esta crisis entre todos y esperamos hacerlo en el menor tiempo posible. Pero no cabe duda de que las consecuencias económicas de este parón que vamos a sufrir para proteger precisamente nuestra salud pública van a ser importantes y que necesitamos mucha ayuda para superarla. El Gobierno de Andalucía pondrá todo lo que está al alcance de su mano porque somos conscientes que en estos momentos todas las ayudas destinadas a las familias y a las empresas son pocas e insuficientes. El Gobierno de España ha recomendado a los gobiernos autonómicos el cierre de los centros docentes como medida de protección para los alumnos, los profesores y el personal no docente y apelando también a la necesaria disciplina social para frenar esta epidemia. En esta misma línea y dentro del principio de lealtad y responsabilidad, el Gobierno de Andalucía ha decidido establecer la suspensión de la actividad docente presencial en todas las etapas educativas y en todos los centros de la comunidad autónoma de Andalucía. Educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional y universidades. Esta medida entrará en vigor el próximo lunes, de manera que las familias podrán disponer del día de mañana para poder planificarse. En el día de mañana la Consejería de Educación remitirá a los centros las instrucciones precisas para la impartación de las medidas a través de plataformas digitales. Esta suspensión de las clases en los centros educativos será temporal, durante dos semanas. A su debido tiempo se comunicará si el día lunes 30 de marzo se reanudan o se prorrogan esta situación según sea cual sea el momento de la evolución de la epidemia. En la misma línea y bajo la misma premisa de prevenir en la medida de lo posible el contagio, desde el lunes se suspende también la actividad en todos los centros de día, unidades de estancia diurna y centros ocupacionales para personas mayores o con discapacidad física o intelectual, salud mental o adicciones. En el ámbito de la Consejería de Cultura se ha acordado también suspender todas las actividades en recintos escénicos dependientes de la Junta de Andalucía, así como las visitas a museos y a monumentos. Estas medidas se acordarán formalmente mañana por la tarde en un Consejo de Gobierno extraordinario que vamos a celebrar. La voluntad de este Gobierno es tener informado en todo momento a los andaluces sobre la evolución del coronavirus en Andalucía y en estos momentos quiero trasladarle a los andaluces que hay 158 casos positivos en Andalucía, 4 en Almería, 10 en Cádiz, 3 en Córdoba, 13 en Granada, 2 en Huelva, 12 en Jaé y 97 en Sevilla y 11 en, perdón, 97 en Málaga y 11 en la provincia de Sevilla. Andalucía sigue lejos, lejos del nivel de afección que el coronavirus presenta en comunidades como Madrid o el País Vasco y también lejos evidentemente del registrado en países como Italia. No obstante, debemos atender el principio de lealtad institucional y de unidad de acción que nosotros mismos venimos reclamando y que hoy hemos escuchado también en las palabras del señor Sánchez. No podemos desoír las indicaciones del Gobierno de España, estas medidas que abostamos en virtud de esa disciplina social que las autoridades sanitarias aconseja está también en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con los protocolos de distanciamiento aplicados en otros países de nuestro entorno cercano, donde la epidemia muestra un grado de agresividad muy superior al que padecemos en Andalucía. Los andaluces podemos confiar y podemos confiar plenamente en nuestra sanidad, en la sanidad pública andaluza. Estamos preparados para afrontar un reto de estas características. Es por eso que quiero hacer un expreso reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, enorme sacrificio de nuestros profesionales sanitarios que están realizando y van a seguir desempeñando durante el desarrollo de toda esta crisis epidemiológica un enorme trabajo. El personal médico y de enfermería que está dedicado un cuerpo y alma a la atención de los andaluces merece toda nuestra admiración y, desde luego, cuenta con el total e incondicional apoyo y respaldo de este Gobierno. Dicho esto, es importante, yo diría, es imprescindible que todos actuemos con enorme responsabilidad. Las medidas que se han ido adoptando y las aprobadas hoy persiguen un único objetivo, parar el contagio del coronavirus en Andalucía. Pero todo este esfuerzo no va a servir si no aplicamos esa misma disciplina social a nuestro día a día, modificando nuestros hábitos, respetando las recomendaciones de los expertos y, en caso de ser necesario, imponiéndonos a nosotros mismos el deber de proteger a los demás, protegiéndonos en nosotros. Si no es imprescindible, quedémonos en casa, en la medida siempre que sea posible. El Gobierno de Andalucía va a poner todos los medios para atajar la epidemia. Apelamos a la calma y a la irresponsabilidad. Vamos a superar esta crisis, como hemos hecho muchas otras veces. Nuestra historia está llena de desafíos superados con éxito. Aún no puedo decirles cuándo, pero lo conseguiremos. Pero sí puedo decirle una cosa, dependerá de la unión de todos los que estamos trabajando para conseguirlo cuanto antes. Muchas gracias, Andalucía. Serenidad, tranquilidad y cuidémonos, protejámonos y, entre todos, conseguiremos erradicar esta epidemia. Buenas noches.